Eso que llaman amor A nadie puedo creer, a nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Muchas pocas veces, pero también compromete, es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Pero ven a calmar mi dolor, ven a las noches de amor En un rincón, me hacen falta tus caricias Ese roce de tu cuerpo a mi lado, te necesito Necesito tu calor, ven, ven, si me quieres A calmar mi dolor, a un amor, ven, si mi almohada A mis noches de amor, aún conserva tu olor Muchas pocas ya besé, pero he comprobado hoy Que no es lo mismo, no tienes comparación Como así le ves, ni de amores, ven, te recibiré A mis noches de amor, no eres aventura, sí, pero amores no Desde que tú te has ido, nadie ha llegado a mi corazón Ven, que no es igual, para calmar mi dolor Que no es lo mismo, ven, que no hay amor A mis noches de amor, si no es contigo Porque quiero, porque sueño, necesito sentirte otra vez Como la última vez, no más contigo Que no es lo mismo, no tienes que ser Oye, pues lo mismo, no tienes que ser No, no tienes que ser Lo mismo, no tienes que ser Gracias.